una caja de pandora columna de opinión de jose félix lafauri en la ronda de negociaciones con el y él en que inicia en caracas el consejo nacional de participación llevará a la mesa de diálogos tres entregables previstos en el acuerdo de participación en su primera fase un modelo de participación unas recomendaciones y un plan nacional de participación los documentos por supuesto debe enseñarse al mandato específico que establece el acuerdo y su reglamento para el cnp como instancia especial transitoria cuyo objetivo es facilitar el desarrollo de la fase de diseño del proceso de participación siempre considere que el diseño del modelo y del plan como instrumentos para la participación era un tema técnico que podía apoyarse en entidades especializadas como el dnp por tanto no requería un proceso nacional deliberante y propositivo pero respetando lo acordado el problema es del acuerdo 9 que así lo estipuló tras la obsesión del y él en por la participación una participación amplia que debería reservarse para las fases posteriores ya no instrumentales sino temáticas de diagnóstico formulación de propuestas y construcción del plan integral de transformaciones además una instancia temporal de 81 personas y 30 organizaciones en un proceso maratónico de talleres se realizaron 78 con participación de 8 mil 465 representantes de 3 132 organizaciones sociales en 35 ciudades 3 de europa y 19 cárceles difícilmente podría facilitar el diseño en cambio como al parecer sucedió podría desbordar las competencias del cnp los documentos serán presentados debatidos y plasmados en acuerdos pero los que circulan claramente las desbordaron pues esas 8 000 voces no tenían interés en la forma de participación de la sociedad como señala el acuerdo para la competencia del cnp sino en propuestas sobre lo habido y por haber en lo político lo económico y lo ambiental recogidas en el número 3 del modelo de participación con las que uno puede coincidir o no pero eso no importa pues no era ese el cometido del consejo lo grave es que ya se generó una situación de hecho ya se escucharon esas 8 mil voces y con ello el cnp de fenestró a la mesa como máxima instancia pues pretendió imponer la agenda del proceso de participación y de las negociaciones como un todo más grave aún si las transformaciones que surjan pueden ser en los territorios o bien institucionales que requieren modificaciones legales o inclusive constitucionales el cnp no podía desde su condición transitoria ilimitada inducir los grandes temas que se deriven de unas negociaciones entre el gobierno y el y el en sin contar además con las instancias institucionales como el congreso para tramitar las en fin habrá que esperar las decisiones de la mesa que serán trascendentales pues temo que se haya abierto una caja de pandora